Presenta Dulce de Leche Colonial, de Colonia al Uruguay. Colonial, alimenta tu vida. Bueno, les quiero contar a todos, antes que nada les quiero decir que tenemos el enorme placer y honor de estar recibiendo a la señora embajadora de Perú, que es Aida García Naranjo. ¡Adelante señora! ¡Bienvenida embajadora! ¡Bravo! Una din, eh. Sergio, muchas gracias. ¿Dos? ¿En Perú son dos? Bueno, nuevamente, como decíamos el otro día, él decía, ya estuvo la señora embajadora. Ya estuvo, ya estuvo. Viene con Isabel Álvarez, el señorío de Azulco. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y además, qué maravilla de persona, todo lo que estuvimos hablando del mundo de la cocina. Es verdad, muy buena onda. La cocina como hecho cultural y su investigación y su trabajo. Claro que sí, es una mostrar, una gran trayectoria. Y ahora venimos con Juan Elizabeth del restaurante Urma, que está acá en Carrasco. Se lo robamos. Un ratito nos los han robado, porque estamos ahora en el Radisson, en la clase maestra, en la clase magistral, en el marco de actividades que se llaman Chef contra el Hambre, que es parte de las actividades del Año Internacional de la Quinoa, y tendremos a lo largo de todos estos meses un conjunto de actividades a los que, por supuesto, queremos invitarlos. Es realmente un alimento fuera de serie, pero es muy interesante que la FAO y la UNESCO haya decretado el Año Internacional de la Quinoa. Claro que sí. Y han nominado a nuestra primera dama, Nadine Heredia, como la embajadora mundial de la Quinoa. Ajá. Acá la Quinoa que consumimos en Uruguay es toda peruana. Toda. Y estamos muy contentos porque vamos a tener el Festival Gastronómico, vamos a tener una muestra itinerante. Los invitamos desde ya lunes al MAPI. El Festival Gastronómico va a ser en el Radisson. En el Radisson. La muestra itinerante de todo lo que es la Quinoa, presentando la diversidad de granos de Quinoa, porque hay 2.500 genomas de Quinoa. Y efectivamente acá he visto que se prepara la Quinoa Blanca, pero presentaremos Quinoa de 13 colores. La verde, soy la verde en un plato. Bueno, hay verde, roja, negra, marrón, blanca, por supuesto que es la más difundida, ¿no? El MAPI tendrá una exposición justamente en horario de vacaciones para los chicos. Estaremos desde el 24 de junio hasta el 20 de julio, ¿no? Luego, esta actividad de hoy día con lo que es la clase magistral de Chef Contra el Hambre es también dirigida a los celíacos, personas que acá en el Uruguay no pueden consumir arroz, efectivamente, no pueden consumir gluten y esa es la gran alternativa, ¿no? ¿Se puede hacer pan de Quinoa? Se puede hacer pan de Quinoa, claro que sí, se puede hacer postres de Quinoa, licores de Quinoa, entradas de mundo, sopas. Tiene una versatilidad enorme. Tiene una gran versatilidad, por supuesto que sí. Tengo que presentarlo. Tengo la suerte, el enorme placer de que Juan Jesús Elizar de Matos, chef internacional de la Escuela de Arte Gastronómico en Argentina y Servicio Nacional de Administración de Trabajo Industrial en Perú. ¿Qué? ¿De dónde lo sacaste? Mis antepasados son andinos, Sergio. Mirá lo que sacaste. Perú, Perú. Perú, Perú, Perú. Perú, Perú. ¿Cómo tiene que ser? Maravilloso. La barba como voy. Precioso. Precioso. Bueno, lleva adelante. Hoy es el chef ejecutivo de Urma, Bistro Perú Fusión. Está acá con nosotros y lo recibimos con un gran aplauso. ¡Bravo! Gracias, Juan. Bienvenido. Es un gusto. Bueno, el Uruguay le robó el corazón porque vino por amor al Uruguay. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, tiene todos los calderos, le bajé un poquito el fuego, pero todos los calderos un poco a punto para lo que usted va a hacer, lo que estuve viendo, es que es una delicia. Así que yo lo dejo para que usted empiece a explicar. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar de trabajar la quinoa con un risotto de quinoa con camarones. Señores, 125 gramos de quinoa. Acá lo tenés. Un litro de caldo de camarones. Ya lo metimos adentro. Ocho camarones frescos. Mirá que rico. Una cucharada de manteca. Sí. Media cebolla. Sí. Una cucharada de ají panca. Acá, mirá. 50 gramos de panceta ahumada. Ya la tenés. Un diente de ajos. Sí. Me perdí. 50 gramos de champiñones. Champiñones. Media taza de vino blanco. Sí. Media taza de crema de leche. Ahí la tenés. Una de moscada, el granero. Una cucharada de perejil picado. Sal, que en todas partes del mundo es un gusto adquirido y también hay que cuidarse. Sí. Pimienta, el granero. Y queso relleno artesano. Y 317 gramos de... Amor. Eso, eso, eso. Excelente. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad, vamos a vertir un poco de aceite. Tenemos acá la olla ya bien calientita. Sí. Y vamos a agregar un poquito de manteca sin sal. Sí. Esto nos va a ayudar para comenzar a hacer las preparaciones y hacer el sofrito de la cebolla. Sí. El fuego está fuerte. Vamos a aprovechar los tiempos para poder este... Que no se nos queme la manteca, ¿no? Que es la materia grasa más delicada en esta oportunidad. Excelente. Sí. Un poquito de cebolla, que sería media cebolla para esta preparación más o menos. En este mercado, en el mercado del día de hoy, se encuentra mucho la cebolla colorada, que en Perú se acostumbra mucho a comer, ¿sí? Puede ser cebolla blanca o cebolla colorada. Esa es opción. En el mercado de Uruguay ya se encuentra donde nosotros lo compramos. Y en el restaurante Urma, que estamos trabajando, tratamos de unificar estos ingredientes para el público directamente. Para que sea amable a todos. Exacto. Y vamos a agregar un poquito de ajo picado, ¿sí? Donde hay ajo hay salud. Te digo la cosa. Ahí está. Ahora que hace frío, no lo precisamos. Totalmente, ajo, pero... Ahí está. Les quiero contar a todos, mientras él sigue haciendo entonces el risotto, que el dulce de leche es compañero de los uruguayos. Ideal para los meses fríos de invierno, porque alimenta y da energía. El dulce de leche nos acompaña en las cuatro comidas. Un clásico, el desayuno, el té. ¿Por qué no de postre en almuerzo o en la cena? Por eso, en nuestra heladera nunca faltará un buen dulce de leche. Y yo elijo Colonial, porque son especialistas y desde hace 30 años endulzan paladares de Colonia al Uruguay. Elegí como yo, elegí Colonial, que cambió los packs y ahora, es decir, tiene una línea renovada que te va a encantar. Probá y cambiá. Dulce de leche Colonial, el mejor dulce de leche para pasar el invierno. Colonial, alimenta tu vida. Bueno, acabamos de agregar la panceta. Necesitamos que la panceta adquiera un sabor crocante, o sea, que se dore puntualmente, para que pueda acompañar esta oportunidad al risotto. ¿Engorda la quinoa? La pregunta que le tiré. La quinoa, no. La quinoa es un grano que los incas lo llamaban el grano madre o la madre de los granos, que alimentaba a más de 15 millones en su población en ese momento. Y es un grano que no engorda, es un grano que se puede usar para los celíacos, para la persona que no es celíaco. Y alimenta. O sea, posee más de sus 8 aminoácidos que necesita el cuerpo humano. Me siento un ignorante. ¿Y cómo algo tan grosso como esto yo no lo conociera? Qué brutal. Bueno, acá vienen los champiñones. Acá vamos a agregar los champiñones. La idea es que se doren un poquito también, que tomen el gustito del ají panca, ¿no? Y de todos los sabores que están en esta oportunidad. ¿Sí? Ay, cómo me gusta esto. El perfume del ají panca, mezclado con el ahumado de la panceta. La cebolla. Y está, pero para pararse, a praurir. Yo le tenía que preguntar, Sergio, lo de la leche de tigre si es verdad. Ah, lo de la leche de tigre es verdad. Es verdad. O sea, voy a decir que yo me pego un crudo de esos importantes, ¿no? De, digamos, clarete con lima y limón. Y una noche larga tuve, al otro día, un vasito de leche de tigre, que es el juguito del ceviche. Humberto lo había hecho acá. Y también hay leche de pantera. Es el de las conchas negras. Ah, ese es el de las conchas negras. Entonces tú tienes efectivamente... Y uno se toma un vasito de eso y sácate. Como nuevo. Ah, sácalo. Como revuelta, digamos. Seguro. Acabamos de agregar el vino. Dejamos que el vino se consuma, ¿no? Para que pierda sus alcoholes. Y una vez que reduzca un poquito, que reduzca un poco, agregamos la quina ya tratada. ¿Sí? Ya qué maravilla. Observen cómo eso va ingresando y va en forma inmediata tomando sabor y color, ¿eh? Yo la tengo bien amarillita, mi quinoa, que voy a servir con el cordero, porque tiene azafrán y manteca. Entonces, va tomando otro color. Va tomando otro color. A ver si le dicen al gremlin que me traiga de la otra cocina. ¡Gremlin! ¿No pareces un gremlin vos para Burma o cualquier cosa? Obvio que sí. Los criamos nosotros acá en mi canal, ¿eh? Son criados acá en casa. Son criados acá. Son buenos. Son responsables. Son responsables. Ellos no te llegan tarde, nada. Son medio del perrejo, pero bueno. ¿Cómo no? Dale nomás. Esas todas son para el fuego, así que ningún problema. Ahora, el tratamiento acá ya se va asemejando mucho al risotto. Una vez que ya tenemos la quina, está tratada. Ya tomó la textura de los jugos, de la salsa en realidad. Vamos a agregar, subir el fuego un poquito a mediano fuego. ¿Listo? ¿Ya está? Ahí está. Y vamos a agregar después la crema de leche. Perfecto. Me parece muy bien. Y mientras tanto, en aquel vas a pasar este, ¿no? Exacto. Los camaroncitos. Con la manteca. Tenés manteca acá allá al lado. Sí. Y él. Pero qué maravilla estos. Es riquísimo. Es un grano muy suave. Lo importante, mire, yo lo muestro, como ya lo tratamos. Es un grano muy suave. Muy. Al paladar, no. Sí, sí, sí. Diríamos que no ataca al paladar, sino entra muy suavecita, ¿no? Vamos a agregar lo que es la crema de leche. Sí. ¿Sí? No, no. Cremita de leche. No, no. Mirá qué maravilla, mirá. ¿Cómo es esto? Aparte, esto viene a fuego lento, fue... Estuvimos un rato. ¿Viste el aroma que tiene? No, fantástico. Las verduritas, ¿no? Está rico, ¿eh? Y esto lo vamos a acompañar con la quinoa amarilla con azafrán. Exactamente, con azafrán y manteca. Caray, vamos a dar a la quinoa hoy. A cara de perro. Vieja, mirá lo que te traje. A cara de perro. Acá está caliente. Este es el de atrás. Para bajar el fuego acá. Este, para bajarlo. Ya lo bajé, ¿no? Este, espera, es este, sí. Está bien bajo. Acá tengo plato para vos, Sergio. Acá va a salir fuego, ¿ah? Un poquito de ajos. Ah, qué rico eso. Me gusta. Un poquito de ajipanca. Sí. Todo bien. Allá en el gombo. ¿Parecía eso? ¿Ale igualito? Los camarones. Sí, los camarones. Cuidado, cuidado. Huele rico. Él siempre se mancha la ropa, ¿no? La señora... Me gusta, me gusta que haya hecho lo mismo. Y lo que yo les traje es una sorpresa, es un pequeño regalo. A ver, ¿qué es? De parte de Urma, que es una vieira. Sí. En Perú se conoce como concha de abanico. Sí. Sí. Y esto vamos a acompañar para hacer la decoración. Excelente. Les muestro. Este es uno de los moluscos más ricos que puede haber. Para nosotros. Sí, sí, la mente. Concha de abanico. No, yo le entrego así. Yo te creo. Sí, sí, sí. Es tal cual, es tal cual. Es de toda una vida quemándose. Vos tenés, por ejemplo, la lengua y el paladar. Vos comes cualquier cosa y... No me afecta lo más mínimo. Es el artesano. Este se tocó la inebra, puede ser fino, pero este inebra es mucho más rico. Es más rico. En esta oportunidad es más rico. Aparte está muy buen parmesano. Sí, sí. Bien aromático, bien sazonado. No, no, este es... Un poquito. Y esto ya para acabar. Ya me voy almorzado hoy, le quiero pisar a mi señora que no me espere. Yo tengo la suerte de tener cilantro fresco ahí. Y entonces, acá... Maravilla, para ponerlo. Mariquísimo. Mariquísimo, mariquísimo. Mirá, esto para acompañar. Corte con tijera, arranque con la mano. El risotto de quinoa, como lo va a servir, maravilloso. Por favor, algo exquisito. Mariquísimo. Estamos todos mirando, pero eso parece... Estamos imitizando. O sea, que va a venir solo caminando acá lo hice. Así. Qué pinta, por Dios. Sergio, ¿nos podés repetir cuándo... ¿Cuándo qué? ¿A partir de qué hora vamos al Radisson? Hoy estamos en el Radisson desde temprano ya, así que todavía pueden llegar. Estaremos ahí hasta las 2 de la tarde. Bien. Y, efectivamente, el 24 empieza en el Museo de Arte Precolombia, una exposición. Presentamos el recetario de quinoa, que lo dejaremos sacar de regalo al Sergio. Muchas gracias. Muy amable. Acá está. Ah, para Sergio. Efectivamente. De todo, ¿eh? Presentaremos también con Daniel Guasco un recetario que se llama Soceliaco. Con 101 platos alternativos para Soceliaco. Me llegó la invitación de Daniel, gracias a Santisiana, que presenta el libro. El día presenté el libro, se presentó el libro y el 8. Ahora el 24, el próximo lunes, estará con nosotros en el MAPI, haciendo una presentación de lo que sería el libro. Un poquito de queso arriba y sale ganado. Y nosotros presentamos, digamos, el recetario de la quinoa, que también va a estar colgado en la página Facebook de la Embajada. ¿Cómo es la? ¿Cómo lo busco? ¿Embajada de Perú? En bajada de Perú, punto org, punto uy, de Uruguay. Muy bien. Así que ahí pueden buscarle también al recetario que va a estar un ladito. Ahí estarán todos los recetarios. ¿Con qué lo comemos el recetario? ¿Con cuchara o con tenedor? Mirá, lo que tenemos que hacer ahora es aplaudir. Mirá lo que es esto, por favor. ¡Bravo! Mirá lo que es esto. Un risotto de quinoa, maravilloso. Quinotto. Un quinotto. Un quinotto. Hay que ponerlo de moda, quinotto. Y el cordero estofado con la quinoa amarilla. Nos vamos, permiso, eh. Viva Perú. Déjenme un poquito, voy a tratar de agarrar un poquito acá. Qué va, qué va. Mirá, el camaroncito. Tengo silicona por dentro. Teflón. Cuidado. No, gracias, hermano. Gracias. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso. Felicidades. Gracias, mil gracias. Gracias. Gracias.